Música Pues amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y vamos a esta noticia que es brutal Dice, así compra voluntades Rodríguez Zapatero para defender el régimen de Maduro Atención, esto ya son palabras mayores que el señor Zapatero esté comprando voluntades según esta noticia para defender una narcodictadura Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit, buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá desde Nueva York Cuéntanos, cuéntanos que es esa última noticia que Zapatero está comprando voluntades para intentar salvar al régimen Maduro Y a cualquiera que se ponga por delante pues directamente le ofrece el oro y el moro Mira, se han hecho muchas denuncias desde México y desde Caracas Donde se señala que Rodríguez Zapatero que se ha calificado a lo largo de muchos años por ser como el cancillero, el lobista del régimen venezolano No solamente con Nicolás Maduro sino también cuando Hugo Chávez estaba vivo y en el poder Se ha manejado también una serie de acciones que pues han cambiado si se quiere la perspectiva del caso Venezuela a esta hora Hubo declaraciones nuevas por parte del gobierno de los Estados Unidos donde se señalan que ellos van únicamente y exclusivamente a dedicarse al diálogo Y al diálogo democrático y por ende pues han señalado que tanto Lula da Silva como el presidente de México Andrés Manuel López Obrador En conjunto con Gustavo Petro de Colombia son los encargados de avanzar en ese proceso de negociación Sorprendió también en Venezuela Jesús la información que fue suministrada por el mismo candidato y presuntamente electo presidente El señor Edmundo González Urrutia donde pide al régimen dialogar Un diálogo entre las partes y esto luego que se señalara de parte del Tribunal Supremo de Justicia Que él había hecho una acción ilegal a no acatar la decisión que había pedido que estuviese allá Y también se critica por parte del régimen que no se hayan entregado las copias de las actas que están publicadas en internet Y donde se ve una amplia ventaja y una victoria de este señor González Urrutia Se ha empezado a hablar de diálogo, de negociación de las partes y esto lleva a que mucha gente se esté preguntando Si ha habido una acción directa entre los actores internacionales tomando en cuenta que ha sido los mismos Estados Unidos Inclusive Jesús hoy se planteó una declaración que coincide con todos estos planteamientos de Colombia De Chile, de Perú y de otros países en el hecho de que tiene que hacerse todo en el marco de la democracia Y la gente del Comando Sur ha emitido un comunicado donde señalan exactamente lo mismo No tienen planteado implementar otro tipo de acciones por ahora Sino llevar a un diálogo y por supuesto que hay que ser perpicaz Zapatero ha estado planteando esto Ya a pesar de que la gente que estuvo hoy de la mesa de la Unidad Democrática solicitaron que se publicaran las actas Y el presidente de Chile también Las actas donde se den los resultados Porque esos que están publicados equivale a un porcentaje más o menos del 80% de las actas de la oposición Pero hay un 100% de actas que todavía deben ser publicadas Esto de solicitudes, de publicación de actas beneficia sin duda al régimen Y hoy hemos visto también que Maduro estaba muy contento Porque el presidente de Turquía, el señor Erdogan Lo llamó para reconocer su victoria en ese proceso electoral amañado Y para expresarle que está dispuesto a hacer nuevos acuerdos bilaterales con el régimen venezolano Y en paralelo también es preocupante Jesús Que los países que conforman la unión de países exportadores de gas Han dado un espaldarazo a Nicolás Maduro Y lo han felicitado también por el triunfo Con lo cual pues la opinión pública empieza a dividirse Y a preguntarse si estamos frente a un diálogo o a una negociación O simple y llanamente está pasándose la página Porque hay muchos conflictos internacionales O porque se han establecido acciones directas de influencia Por países aliados al régimen como Rusia, China, entre otros Y ahora vemos que Turquía Estados Unidos ha dejado a muchos con la boca abierta Porque ellos han flotado en una base según la cual estaban aceptando Al mundo González Urrutia como el presidente electo Y luego han pasado a pedir que sean tanto los aliados o ex aliados del régimen Brasil, México y Colombia Los que estén avanzando en este tipo de negociación Que sin duda alguna le está dando más tiempo al régimen De lo que se había previsto inicialmente Mayborg, te quiero también preguntar muy rápido por Harris Wals Dicen que es la fórmula presidencial más radical izquierdista En la historia de los Estados Unidos Cuéntanos quién es este personaje que va a acompañar a Kamala Harris Mira, para hacértelo muy corto Este señor es uno de los impulsores De la agenda progresista más radical De todos los que se conocen Y que han estado en posiciones de gobierno Durante la época de los grupos de choque Él permitió que Black Lives Matter hiciera lo que mejor le viniera en ganas Así como también ha ampliado todas las políticas que están vinculadas a la agenda 2030 y al progresismo Por un lado están los conservadores aplaudiendo que Kamala Harris haya tomado como parte de la campaña Hacia la vicepresidencia a este individuo Porque las evidencias están claras de su agenda radical Hay miles de videos, miles de imágenes Pero adicionalmente a ello Todas las acciones ejecutivas y todas las leyes que ha impulsado Para hacer de los Estados Unidos un país socialista Pues Mayvor, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Rojo Como siempre, darte un fuerte, fuerte abrazo Un abrazo para ti y para toda la audiencia Pues señor Magán, empiece por donde quiera Por Venezuela, que sé que le gusta Sí, no, Venezuela no podemos Venezuela tenemos que llevarla siempre en el corazón Primeramente es indeseable que este personaje, este sujeto que ha sido presidente de este país No haya dicho nada después del resultado de la estafa Del fraude que ha cometido el dictador asesino Maduro en Venezuela Que sigue matando gente Yo no sé si son ya 24, los últimos que tenía yo eran 17 Pero probablemente sean más de 20 personas asesinadas Este miserable, este comunista miserable que está oprimiendo al pueblo Que ya de entrada las elecciones estaban manipuladas Era un fraude Porque no permitió votar a casi 7 millones o más de 7 millones de venezolanos que estaban fuera Solamente pudo votar 69.000 personas Esto es absolutamente inadmisible Y luego hay un grupo, tenemos que mostrarnos absolutamente radicales En la mejor defensa de la democracia Que la mejor defensa de la democracia en este caso Es defender el resultado que realmente obtuvieron los venezolanos Los miles de venezolanos, los miles de valientes venezolanos y venezolanas Que fueron a votar Que fuese el resultado de ganar la oposición Y estos individuos como el señor Petro de Colombia Como el señor Lula que en un principio parecía que se enfrentaba al miserable de Maduro Pero que yo creo que intercedieron por Maduro los cubanos y algún otro país O lo que desafortunadamente nos acaba de contar nuestra corresponsal Que Erdogan, lo mejor de cada casa Van a apoyar al Maduro A Maduro le ha apoyado Corea del Norte Irán, Siria, los países... Exacto, China Es decir, no podemos permitirlo Es decir, estamos... A mantener las libertades y el estado de sociedad que nos hemos dado Yo me gustaría... Suscribir lo que has dicho de Venezuela Hemos hablado aquí varias veces en el programa Me preocupa más... Es decir, bueno, me preocupa el Estados Unidos Con el dato de quién va a ser el vicepresidente Es el típico abuelo... El candidato, el candidato no va a... El candidato, el que va a llevar como dupla Es decir, es el típico... Es decir, me recuerda que el típico abuelo Tiene la imagen del típico abuelo rural Es la imagen que tiene ese hombre Y esto me recuerda a aquella advertencia que decía Un filósofo o algún político que decía Cuando el mal llame a tu puerta No esperes que se presente como el mal Adoptará la imagen de tu abuelita preferida Este que va a ir como dupla Es un personaje verdaderamente izquierdista radical Que lo han cogido exclusivamente Para asegurarse el ala más dura Más izquierdista del partido demócrata Que se está comiendo el partido Pero es decir, yo voy a terminar con esto Es decir, tenemos ahora mismo Una Kamala Harris que es candidata Que es la inanidad más absoluta Una trepa indocumentada Que sí, que no ha sido fiscal Pero por trepa Que estudió una carrera de Derecho Como podría haber estudiado cualquier otra carrera de Historia Que es una trepa que es verla hablar Y te pone los pelos de punta De lo indocumentada que es En una Yolanda Díaz En versión norteamericana Pasada por Harvard Con un abuelete Que es un auténtico Mostrenco socialista Pero bueno, digo socialista Se queda corto Es un socialista comunista Y eso es lo que van a poner Es decir, como caiga Estados Unidos En manos de estos dos Bueno, yo no sé lo que puede pasar Se estarán frotando las manos Solamente dos cosas Para que lo entiendan nuestros telespectadores Kamala Harris que ha sido una vicepresidenta Que no ha trascendido en ningún momento Quiere decir que a nivel internacional Era un personaje absolutamente desconocido Y a nivel nacional ha sido bastante criticado Negocia con Bernie Sanders Que es el ala más izquierdista De los demócratas Que se presentó por independiente Porque es muy socialista En las elecciones que ganó en su momento Donald Trump Ha negociado Kamala Harris La incorporación de este Que es gobernador del estado de Minnesota No lo olvidemos Que es un político Que lleva allí de bajo perfil Pero un tal Y que estamos viviendo En nuestras sociedades Las sociedades de la libertad Por ahora que no sé cuánto durarán Estamos viviendo las trincheras del enfrentamiento Esos espacios en común que había En este país Los vivimos durante la transición Pero en Estados Unidos Los vivieron durante muchísimo tiempo Han desaparecido Han volado los puentes Pero han desaparecido Es decir Cuando toda la gente lo achaca a Donald Trump Donald Trump Y los que apoyan a Donald Trump Es el resultado De los que realmente han hecho este tipo de cosas Que son las políticas más socialistas Que ha habido en todos los otros países Y es muy claro El eslogan más populista que ha habido De la política Pues amigos Les vamos a dar a todos un consejo Que es solucionar sus problemas De colesterol Con Divecol Forte Dice El principal riesgo de tener alto el colesterol Son las enfermedades cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan el riesgo de padecerlos Y algunos no son modificables Como nuestra edad O los antecedentes familiares Pero en otros En los que sí podemos actuar Si mantenemos una dieta Y un estilo de vida saludable Y realizamos ejercicio físico Con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural Es un complemento alimenticio Que incorpora Coecima Q10 El extracto de carne mariana Así como la levadura de arroz rojo Y también citosteroles vegetales Concentrados Que contribuyen a mantener niveles normales De colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural De venta en parafarmacias Tientas especializadas O llamando a 91446000 O en parafarmaciamundonatural.es Y se nos acabó el tiempo Señor Magán Un placer Tenerla aquí en el Mundo del Rojo Señor Venegas Mañana le vemos Mañana le vemos Y viva España Y viva España siempre Y amigos Ya hemos llegado al final del programa Recuerden Sean buenos Que Dios les bendiga Que Dios bendiga a la Madre Patria Y que sepan que cuando uno dice la verdad Corre un serio peligro Hasta mañana amigos